muy buenas bienvenidos a un nuevo capítulo de travesía rural hoy me ha acercado hasta aquí un río que por su situación geográfica está muy bien calzonado como podéis ver mirala que pepina es mirala que pepina es que no vio mi mosca no era mi no era mi no era mi la comió la comió mira la que se va mira la que se va que buena es madre mía muy buenas bienvenidos a un nuevo capítulo de travesía rural hoy me ha acercado hasta aquí un río que por su situación geográfica está muy encajonado como podéis ver y es prácticamente todo tabladas suelen estar las truchas puestas a flor de agua y estar cebando acabo de ver una por aquí mismo y la verdad es que era bastante grande ahora mismo yo creo que la mirada puede hacer zoom está mira la que mucho es tío mírala a ver si me cambio ponemos la mosca seca y vamos a ver si engañamos alguna como ésta que está aquí a flor de agua porque es una auténtica bestia qué guapa tío mira tío acaba de cebar ahí ahí está y a cambiarme que no se nos puede ir esta vamos a ver si tenemos suerte bueno chicos pues ya estoy cambiado hace un ratito que no se va el comportamiento que suelen tener aquí en aguas paradas hay que estar muy atentos porque muchas veces se hace tres comidas y se baja al fondo se queda tranquila también he observado durante a lo largo de los años en aguas paradas el comportamiento de una trucha es bastante diferente al de un río porque qué compartimiento tiene en un río en un río están en la postura en el hueco bueno donde entra bien de comida donde pasa bastante comida y allí es donde ella llega y defiende ese territorio aquí son como las llamo yo paseantas es decir cubren una área bastante larga sabéis y hay que tener vida hizo la ceba allí veis ya la tengo controlada hacía un rato que no cebaba mira volvió a cebar ahora es el momento de ir a tirarla vamos a tirarla chicos vale ahora mismo no la veo me dan ganas de subirme para arriba y volverla a controlar porque ahora mismo no la mira volvió a cebar ya la veo ya la veo ya la tengo vamos a ponérsela lo más útil que podamos en aguas paradas hay que tener una muy buena presentación vale ahí la va vamos a ver qué tal estás hija ahí la va la mosca va por ella 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 como la he fallado tío no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo tío qué comida más buena hizo se la pusimos bien a la primera me he quedado con cara de tonto ya la hacía yo con ella clavada macho bueno la pesca es así tengo el corazón a 100.000 pero bueno por muchos años que pasen y por muchas capturas que coja siempre me sigo emocionando de la misma manera que el primer día hombre tienes un poco más de temple y eso pero cago en la leche se nos fue habrá que ir buscando a otra esta la asustamos mira mira estoy viendo otro mira cómo se va mira cómo se va la pisa allí ya la tengo calculada tíos está aquí muy guapa muy guapa trucha no sé si es que no puedo hacer zoom con la gopro mira va a comer va a comer va a comer vamos a bajar por ella está un poco el acceso un poco difícil va a comer va a comer no está está mirando pero está muy puesta no sabes si la engañamos lo que pasa que es que tendría que subirse un poco porque la vamos a entrar muy muy arriba nosotros venga súbete un poco tía que guapa tío allí puestada está vamos a bajar a intentar cogerla voy a bajarla por aquí atrás ella está en el guanco siguiente voy a bajarla por aquí atrás para agarrarla mejor por detrás vamos a ver si tenemos bueno ya estamos abajo ella estará en torno por ahí calculo yo vamos a esperar a que haga un movimiento desde arriba se la veía muy bien pero ya no está comiendo mucho vale entonces vamos a esperar a que haga un movimiento la pesca de mosca seca para los que se estéis iniciando en ella es de mucha calma mucha tranquilidad muchas veces cuando tenemos a trucha así a flor de agua perdemos muchas veces los nervios porque la verdad es que es una barbaridad está está rizando un poco ahora en la zona donde está ella es que tengo que esperar a ver el siguiente movimiento sé que más o menos está ahí pero no puedo no puedo arriesgarme a espantarla porque ya está muy flor de agua y el mínimo movimiento la va a espantar entonces hay que esperar esperar y esperar a verla hacer el movimiento y cuando ya haya hecho el movimiento localizarla bien en su punto exacto aunque hay veces que es muy difícil porque como ya os digo son paseantes muchas veces es muy difícil porque igual estoy esperando que está ahí ya está 20 metros más arriba o se me pone aquí abajo enfrente por eso hay que esperar aquí escondidos a que haga un movimiento porque desde arriba la veía muy bien pero desde aquí abajo si no ceba no están ya está flor de agua está está buscando algo de comida pero mientras no la pasa no va a comer la verdad es que es un buen tamaño el que tenía esta pieza no me gustaría perderla bueno chicos pues llevo más de 10 minutos esperándola y no ha vuelto a hacer ningún movimiento así que la voy a dejar por imposible lo hemos intentado hemos estado a la espera la verdad es que no tengo mucho tiempo hoy entró pronto a trabajar así que la verdad es que está muy bien aquí entre los árboles a la sombrita no tiene por qué estar desconfiada pero no ha vuelto a cebar así que no está muy activa vamos a dejarla y vamos a buscar otra vaya pedazo de pepina tenemos allí chavales son mira y otra ceba oía al piquín de las ramas pero es que aquella de allí son de las que te erizan los pelos tío estoy acojonado tíos allí en las hierbas hay una pedazo de pepina que tiene cerca de los dos kilos tío esto lo voy a tomar con calma visualizarla bien aquí teníamos otra pero no sé que cuando he llegado se ha tirado o algo aquí al agua no sé qué bicho sería una nutria o algo mira lo que tengo mira lo que yo mira lo que se va mira lo que se va qué buena es tío tiene cerca de los dos kilos mira ahora mismo ha hecho el movimiento mira lo que he dicho bueno no es tan grande esa tiene kilo y medio así y hay que ponerle encima de las hierbas la cola de rata y dejar la mosquina ahí más o menos así si veo el movimiento tiro tengo que sacarla tío y ahora es que está está pegada si te salís es un poco hija igual si se la tiene un poco fuera creo que la va creo que la va o lo que son son dos tíos estoy súper nervioso ahí la veo la cola estoy súper nervioso vamos hay dos o tres aquí bueno mira la vuelve para atrás vuelve para atrás son dos son dos son dos y dos pepinas mirad 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 se va a poner aquí mismo aquí mismo se ha puesto mirad 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 mir Que pepina es, mirala, mira como va Ahí la va, ahí la va, ahí la va No la quiere tío Ha pasado de ella totalmente Ha pasado de ella totalmente tío Me preguntáis que la voy a poner Voy a poner esta mosquita en cool de canar con esubia Y color carne, la pluma del mismo color Que el cuerpo Es que está muy difícil Es que no la veo tío Yo la dejo la mosca Ahí por ejemplo, si va por ella bien Pero si no, fíjate, ves Se va a dragar, hay que sacarla Lo más útil posible, porque es al mínimo Al mínimo de lo que note Se va a descebar Y vamos a perder la oportunidad Del día Bueno chicos, pues me acabo de dar cuenta Estoy deseando tirarla Pero me acabo de dar cuenta que a esta altura De la mosca, tengo un nudo Y estamos hablando de una trucha que pasa los 2 kilos Lo que tengo aquí, entonces no me la voy a jugar No por tirarla y por querer clavarla La gente que no tiene experiencia Os voy a dar un consejo No por quererla tirar y quererla clavar ya Vamos a perder la trucha en nuestra vida Que es mejor perder un poco de tiempo Volver a cambiar el bajo Y quitar este nudo Porque es muy fácil Que si yo la clavo Por aquí parta Porque es un truchón Estamos hablando de truchas Con un gran tamaño Así que vamos a perder un poco el tiempo Otro de los detalles que me he fijado Es que están volando tricópteros Estoy poniendo mierdinas Mierdinas me refiero a Oscars muy pequeñas Le he puesto un culo de pato Antes le había puesto una oliva Porque estamos a principios de la temporada Pero al ver tanto tricóptero volando Aún estando en aguaparadas Mucha gente dice El tricóptero es para las corrientes Pero cuando se ponen a comer tricópteros en aguaparadas Además son muy nobles Y además no quieren otra cosa Pones una cosa pequeña Y muchas veces pasan de ella Así que vamos a hacer la prueba Me voy a meter este tricóptero Que tiene un montaje De jackele en parachute Con un indicador naranja Para ver mejor la mosca Con un tejadillo en pardón Y el cuerpo es entre marrón Y un oliva Y vamos a ver Si estoy en lo cierto Y no está comiendo moscas pequeñas Y lo que está comiendo es moscas grandes Por eso no me hacía caso Ya tengo preparado el bajo nuevo Y vamos a ver si Si se la presentamos Se ha bajado ya En lo que he cambiado el bajo Y todo eso Pero bueno Sé que está aquí Y esta tiene la cobertura aquí Y no se va a mover Por lo tanto vamos a esperarla Para que vuelva a hacer su movimiento Mírala ¿Veis? Volve a hacer su movimiento Es lo que os digo Prácticamente si la clavo La clavo al azar Sí, cuando se me salió ahí Bien Pero ahora mismo Fijaros Tengo que lanzar la mosca seca Dejarla encima de las ramas Claro Tengo un pequeño recorrido Muy pequeño Esto es buenísimo Que se haya metido el suelo Es buenísimo ¿Veis? Voy sacando cola Puede salir ella un poco más A cebar al medio Cuando ella se siente Por menos luz Se siente más segura Puede ser que se confíe más Ya lo tengo todo preparado Mírala ¿Veis? ¿Veis? Es que es muy difícil Muy difícil La vamos a presentar La fallé, tío Me ha partido todo Me ha partido todo Me cago en la mar No la vi Se vino para atrás O sea, la cayó Donde tenía que comer Se vino para atrás Y me comió la mosca atrás Que eso no me lo esperaba Entonces pegué el tirón Pegué un tirón demasiado exagerado Y como veis Me ha partido todo el bajo Estábamos hablando De que era una trucha De en torno Dos kilos y medio O así Me ha partido todo ¿Veis? Como estaba Aguas paradas Me ha comido un tricóptero Siempre a esta modalidad De pesca Tendréis que Observar lo que están comiendo Como veis Estamos en aguas paradas Ahora sí He visto que estaba Habiendo una inclusión Muy grande de tricóptero La estaba poniendo Mierdinas Pequeñas Y no me las comía Y en cuanto he puesto El tricóptero A la primera, tío Ahora me ha partido todo Bueno Mira, chavales El truchón que falla al principio Le tengo puesto otra vez ahí Le tengo otra vez la oportunidad A ver si no le pierdo Vale, ya te veo No sé si le habré espantado, tío Está pasada de todas Oló, oló, oló Está aquí en la orilla, tío Mírale No es, es, sí Va por toda la orilla, tío Mírale Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Híjole, va este tío Me parece que se ha dado la vuelta Voy siguiendo una trucha para abajo Te cagas Se ha de poner en la orilla Ahí está la orilla Más a la orilla no puede estar Ahí va Ahí la va ¡Lo ha comido! ¡Lo ha comido! ¡Oh! 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 ¡Bestial! 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 ¡Bestial, bestial, bestial! ¡Bestial, bestial! Bueno, amigo Aquí no vemos las caras Aquí me voy a bajar A por ti, amigo Todavía no ha tirado ya ¡Eh! ¡Oh! Tiro, 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 tiro ¡Bestial! ¡Bestial! ¡Bestial, bestial! ¡Qué buena es! ¡No me jodas! ¡Ya la tengo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡La tenemos, tío! ¡Uh! Es que no había tirado, tío Fíjate que brava ¡Uh! ¡Vaya truchón, tío! ¡Vaya truchón! Bueno, amigos Pues ya lo habéis visto Después de muchísimo sufrimiento Esta trucha la fallé esta mañana En una media insolación Que se me ha olvidado la borra también hoy Ahí esta trucha esta mañana Me ha partido una Que sería el doble que esta Hemos perseguido otra No la hemos conseguido Y al final cuando venía para el coche Espera que voy Que te veas Valió este precioso macho ¡Qué preciosidad! ¡Ah! ¡Se me escapó, tío! Pues nada Ya lo habéis visto Todo el esfuerzo tiene su recompensa Pesca moscas secas Paciencia 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 No nos sale el anzo No importa Espantamos una trucha No importa Cuando tienes esta recompensa Se te olvida La solana que me ha pegado Se te olvida La paliza que me he pegado A subir y a bajar Por estos paredones Se te olvida todo Es impresionante Vamos a seguir Me queda muy poco rato Ahora sí Vamos a seguir un poco más A ver si de casualidad Podemos obtener otra Otra oportunidad Como esta Vamos a ver si tenemos arte Creo que tenemos una aquí Bastante guapa Son muy buenas Son muy buenas Son muy buenas Ya la estoy viendo Ya la estoy viendo Es muy buena también Ya la estoy viendo Ahora la veo Creo que la va Más o menos Por donde lo ha hecho No, mírala Se me puso aquí, tío Ahí la va 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 Ha pasado de ella, tío Ha pasado de ella Es que viéndolas Es mucho más fácil Ahí la va Ahí está Ahí está Ahí está Grandiosa Grandiosa trucha Grandiosa trucha Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Oh Bueno 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 Oh Uy Joder No sé lo que cubre aquí, tío Muy buena trucha es Creo que la tengo Salió Salió Pero la tengo A ver, bonita No sufras Hola, qué truchón Hola, qué truchones Vaya pepino, chaval Uh, uh, uh Vaya pepinote Bueno, chavales Pues otra pepinaza Esta es una hembra, eh Qué bonita Qué gorda está, tío Buah Qué jabalí, tío Madre mía Gorda Gorda No, no, lo siguiente Se va para el agua, amigos Fatura y suelta Otro día, fíjate Si se me ha enrique mi brazo, tío Vaya jabalina Eh, recupérate Te espero ver otro día Bueno, chicos Pues es tardísimo para mí Me tengo que ir ya Ya sabéis que soy un junkie De esto Pero creo que tenemos Una cemando ahí Y otra aquí Creo que van a ser Mis últimas posibilidades Nunca digas el último lance Pero creo que son Las últimas de verdad Que tengo que entrar Mira, sí, que cebo Tengo que entrar a trabajar Y... Ah, tenemos viento de cara también Muy mal para ponerla, eh Vamos a ver si vuelve a repetir La tenemos más o menos localizada Y ala Vamos a por ella Bueno, pues puede ser Mi última captura del día Vamos a ver Vamos a ponérsela Ahí se la hemos puesto Ahí la va Ahí la va Ahí la va Ahí la va Nos ha rechazado la mosca Se la he puesto bien A la primera Y me subió aquí atrás ¡Uuuh! 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 Me subió aquí atrás, tío Me subió aquí atrás, tío Hay otra allí Hay otra Son dos Son dos, tío Son dos, tío No me la esperaba esta La clavé, pues De chiripa, tío Cómo está de encañonado Es increíble este río ¡Uuuh! Es imposible badearle ¡Uuuh! Vale, reina Está muy encañonado Aquí el río Pero ya veis Qué truchas tiene Sí, sí Allí sigue comiendo una Es que me tengo que ir a trabajar, macho Es que me tengo que ir a trabajar ¡Uuuh! ¡Se soltó! ¡Se soltó, tío! Ya le iba a nebrar Pero mira por qué Cogió peso de una ova O algo Y me estaba haciendo mucha resistencia Cago en la mano, macho Bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy No sé ni qué pintas tendré Porque me he pegado una sudada hoy A subir y a bajar aquí Por estos paredones Así que Como ya os he dicho No tengo tiempo para más Además, como veis Ya se está empezando a levantar Bastante aire Como suele ser aquí habitual Y se está empezando a encajonar Es difícil coger un día Como lo hemos tenido hoy Con poco aire En esta zona Tengo una hora y 45 minutos de camino Así que Voy a marchar ya Porque es que veo que no llego a trabajar Si os gusta este tipo de vídeos Dadle al like al vídeo Para que yo lo sepa Y pueda seguir haciendo vídeos de estos Deciros que si os suscribís al canal Pues me echáis una mano Para que pueda seguir haciendo vídeos de estos Y recordaros por último Que nos podéis seguir a través de Facebook Twitter e Instagram ¡Nos vemos en los siguientes capítulos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!